Yo sigo con todos ustedes. Dejadme señas, Yasmín, para saber si estoy al aire, porque me quedé como pajarito. Estoy al aire, estoy al aire. Muchas gracias. Mire, les voy a mostrar algo rapidito acá. Hay un refrán venezolano que dice Hijo de gato, caza ratones. ¿Será así, verdad? Que el hijo del gato caza ratones. Bueno, vean ustedes, mis queridos amigos, al hijo del gato que está cazando ratones. Vamos a ver si puedo detener esto acá para poder ver, para que ustedes lo vean correctamente. Ajá, aquí tengo al hijo del gato cazando ratones. Ya se los voy a poner en pantalla gigante. Se llama Carlos Rosales, el hijo del gobernador del Zulia, metido en la pelea política en la calle. Vamos a ver. Bueno, inusual sin duda. Bueno, esa familia, Evelyn Castro, Evelyn Trejo, la esposa, fue gobernadora, alcaldesa, y pudo haber sido gobernadora del Zulia si hubiese ganado la primaria que tuvo con el señor Guanipa. Pero no pasó. Pero ahora Carlos viene por la... Yo no sé si viene por la baranda. Por cierto, hablando de baranda, mis queridos amigos, les voy a mostrar... Así que creo que eso... Gracias.